hola amigos de autos de primera.com bienvenidos bueno vinimos hasta el valle de casablanca muy cerca de santiago de chile para conocer la totalmente nueva volkswagen t1 all space la marca alemana eligió a chile para hacer la presentación regional ahora presenta una nueva generación un vehículo completamente renovado crece en dimensiones van a haber versiones de 5 pasajeros y de 7 pasajeros y en este vídeo a continuación vamos a tener el primer contacto con todos los detalles de las versiones de la volkswagen t1 all space que vamos a tener en colombia el azul de la izquierda es la versión highline de la derecha el gris oscuro es la versión train line que es la versión de entrada de colombia entonces digamos por fuera se pueden diferenciar en la parte de las iluminaciones el highline como pueden ver allá tiene luces diurnas led full led adelante y el train line la versión de entrada tiene faros halógenos pero con la luz diurna led como pueden ver aquí abajo todas nuestras versiones de los vehículos tienen faros antinievela delanteros y también tienen obviamente los sensores de parqueo de ocho canales adelante y atrás bueno como este es un primer contacto que estamos en chile donde vinimos a conocer la nueva t1 all space seguramente van a ver algunas diferencias de rines y de pronto de equipamiento correcto digamos los rines de 19 pulgadas como vemos aquí a la izquierda en el vehículo azul pues no los traemos a colombia solamente vamos a montar rines de 17 pulgadas como están acá dispuestos bitono en la versión train line y en las versiones comfort line y high line vamos a tener rines de 18 pulgadas obviamente en la versión comfort line un diseño diferente al de la high line bueno contémosles a todos que la nueva t1 all space es un vehículo completamente renovado y se llama all space es porque ahora es más grande es de mayor tamaño si digamos con respecto al actual t1 creció 27 centímetros de pues sí de largo ahorita es un vehículo que mide 4.7 metros y la distancia entre ejes también creció creció en 18.7 centímetros entonces eso qué significa más espacio interior obviamente ya el carácter de una suv y completamente pues como sus características y obviamente más espacio en el maletero ya contamos con espacios en el maletero de 700 litros y 760 litros para la versión de cinco puestos listo julián recordémosles a colombia qué versiones van a empezar a vender a partir de este mes listo entonces en a colombia vamos a tener cuatro versiones todas montan motorizaciones turbo 1.4 para la versión 4 x 2 y 2.0 para la versión 4 x 4 entonces vamos a empezar con la train line 1.4 de 150 caballos y 250 newton metros a 93 millones 990 y después seguimos a la train line 4 x 4 que es un motor 2.0 de 180 y 320 newton metro de torque ese está en 104 990 y ya después encontramos la comfort line que cambia obviamente características de equipamiento más que todo techo panorámico rines más grandes y más tecnología está en 117 990 y el tope de gama que es la versión highline está en 129 990 listo y todas con el mismo motor entonces a excepción de la versión de entrada todas miden lo mismo tanto para 5 y como para 7 pues si todas las cuatro versiones tanto de 5 como de 7 puestos miden 4.7 metros entonces está la versión de 7 puestos que vamos a llevar a colombia entonces aquí este espacio con la tercera fila levantada es un espacio de 235 litros pues para meter dos maletas medianas ya después si no quiere meter más maletas obviamente baja la tercera fila y le queda un espacio de bodega de 760 litros que es obviamente es mucho pues para meter mesas pues obviamente equipamiento mucho más grande julián vemos que el interior es completamente renovado pues la camioneta es completamente nueva si es correcto digamos como pueden ver ya las líneas paso interior cambio con respecto pues obviamente a la versión pasada que digamos en todas las versiones de que vamos a llevar a colombia vamos a montar este radio es de 8 pulgadas y todas cuentan con el sistema con de conectividad app connect como pueden ver se puede usar android auto apple carplay y mirror link entonces digamos ese es el tema de conectividad que nosotros estamos entrando muy fuerte digamos casi del 85% de nuestro portafolio ya en colombia cuenta con el app connect pues de serie en todos sus vehículos entonces aquí en la parte menú pueden ver como todo lo que tiene el vehículo pues tiene sistema de radio en la parte del media tiene obviamente cd y tarjeta sd dos puertos usb bluetooth y pues la entrada auxiliar el app connect entonces digamos android auto apple carplay y mirror link la conectividad está se pueden ver imágenes mediante una usb el bluetooth entonces aquí uno puede ver en la lista de contactos marcar acá desde la misma pantalla como si no estuvieran en el en el celular la parte de los estatus del vehículo tenemos aquí incorporar el thing blue trainer que es como para ahorrar consumo y para tener una una manera de conducción más amigable con el medio ambiente la parte del sonido no no puede mirar ecualizar pues la ecualización de los diferentes altavoces en la parte de ajustes que es como pues para ajustar toda la pantalla idioma y demás es una pantalla súper limpia no tiene marco más entonces como que empata perfectamente con la parte frontal y la estética al vehículo un material suave no sabes de suave tacto tiene diferentes espacios digamos escondidos como para guardar cosas encima del millaré todas las versiones que nos vamos a llevar a colombia cuentan con este volante de cuero y todas tienen obviamente levas de cambio que pues como pueden ver acá para pues obviamente hacer los cambios de manera súper fácil en carretera y adelantar vehículos en la parte de conectividad también en las tres versiones cuentan con tres puertos usb dos aquí delanteros y uno en el apoyo brazo central para los ocupantes de la segunda fila todas cuenta cuenta con auto hold pues que permite obviamente soltar el freno y que el vehículo no siga avanzando entonces detiene completamente en las subidas en la subida y pues obviamente en los trancones como es automático todas las versiones que vamos a traer a colombia son automáticas no tenemos manuales entonces digamos como es automático pues uno suelta el acelerador el freno y el vehículo arranca pero con el auto hold al oprimir al oprimirlo uno puede soltar el freno y el vehículo se queda quieto en los semáforos podemos ver la versión 4x2 va a montar una caja automática de 6 velocidades y las versiones 4x4 van a montar una caja de 7 velocidades DSG todas son de doble embrague hay algo que me sorprendió en la prueba de manejo y seguramente muchos de ustedes van a preguntar el consumo pero es el desempeño de la caja DSG digamos algo que nos diferencia muy por encima de la competencia son básicamente dos cosas es los motores la tecnología TSI en los motores turbo y la combinación de esos motores con las cajas de doble embrague DSG o sea son imperceptibles en la parte de los cambios no se siente los cambios ahorran alrededor de un 5 un 10 por ciento de combustible con respecto a las demás cajas automáticas y obviamente la deportividad de las cajas automáticas DSG es algo indiscutible es cierto la verdad es que mi mente haces el cambio con las levas tanto para arriba como para abajo sientes el cambio inmediato si eso sí es verdad o sea es muy fácil manejar estas cajas automáticas porque uno encuentra la deportividad de una caja manual y el confort de una caja automática puesto en la misma en la misma caja DSG doble embrague de volkswagen bueno espero les haya gustado este primer contacto que tuvimos con la totalmente nueva volkswagen t1 desde santiago de chile ahora se llamará all space los invitamos para que nos sigan en nuestros otros canales de redes sociales arroba autos de primera en twitter en instagram también síguenos en el canal de facebook importante seguir todas las noticias y los lanzamientos en el portal autos de primera puntocom y no olviden darle like suscribirse y compartir nuestros vídeos del canal de youtube